Bienvenidos a la semana 4 de Proyecto 2. En esta semana vamos a aprender las partes del cuerpo y posterior a eso vamos a aprender también una canción de las partes del cuerpo humano. Listen and repeat. Escuchen y repitan. Mouth, boca. Nose, nariz. Eye, ojo. Ear, oreja. Ear, oreja. Parts of the body. Partes del cuerpo. Head, cabeza. Head, cabeza. Head, cabeza. Shoulders, hombros. Shoulders, hombros. Shoulders, hombros. Knees, rodillas. Knees, rodillas. Knees, rodillas. Knees, rodillas. Toes, dedos de los pies. Toes, dedos de los pies. Toes, dedos de los pies. Right now I'm going to explain you how do you develop the homework. Voy a explicarles cómo deben desarrollar la tarea. Project 2, week 4. Proyecto 2, semana 4. Name, nombre y apellido. Task 1. Color the picture. Listen and sing the song. Tarea 1. Pinta 1. Pinta el dibujo. Escucha y canta la canción. Aquí debemos colorear el gráfico. Tenemos señaladas las partes del cuerpo que hemos aprendido en esta clase. Head, cabeza. Head, cabeza. Eye, ojo. Eye, ojo. Nose, nariz. Nose, nariz. Ear, oreja. Ear, oreja. Mouth, boca. Mouth, boca. Shoulders, hombros. Shoulders, hombros. Knee, rodilla. Knee, rodilla. Toes, dedos de los pies. Toes, dedos de los pies. That's all for today. See you next week. Bye, bye. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Bye. Gracias.